Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos aquí en Redman, vamos a seguir dándole cañita. Nos habíamos quedado en esta parte con el chatarrero y bueno, deciros que he tenido que iniciar otra vez el tutorial porque soy retrasado y el personaje que llevaba, seguí jugando, seguí grabando y borré la grabación. Entonces, bueno, hoy he hecho un directo y he estado jugando un poquito más al juego también en directo, no sé si lo habéis visto, pero bueno, la serie sigue por donde íbamos, no os preocupéis, simplemente que me lo he tenido que hacer de nuevo. Digo, por si veis algo distinto, por ejemplo, me he fijado que esta mazmorra, si os dais cuenta, donde acabamos de entrar es distinta, la otra tenía como unas escaleras que bajaba, ¿lo recordáis? Y fijaros, esta va a ser como un poco distinta, gente. Entonces veremos a ver qué es lo que nos separa, porque luego en el directo me he dado cuenta también que es distinto de lo que hice con este personaje a lo que hice en el otro. Entonces creo, creo, pero no estoy seguro del todo, que es aleatorio el juego. O sea, y eso me gusta mucho porque le añade un componente rejugable bastante bueno. Pero sí, es como un poco aleatorio. Cuidado con estos. Estos pichos yo creo que mejor no hagas dar balas, ¿no? Pegarles sin más y ya está. Tomo de conocimiento. Eso nos da un punto de rasgo. Genial. Genial. Vale. Vale, esos pichos creo que quedan como un venenito. Y no podemos pasar por él. Cuidado. He pillado algo. No sé el qué. Algo he pillado. Ah, bueno. Me han dado un rasgo nuevo. Lo voy a poner a vigor. El otro lo pusimos a guante. Lo he vuelto a poner a guante, ¿vale? Pero bueno, que en realidad estamos en el mismo punto, ¿eh? Que el anterior. Lo que pasa es que me he tenido que hacer uno nuevo, gente. Porque si no, claro. No voy a iniciar. Os habéis perdido un vídeo entero. Es culpa mía porque lo borré sin darme cuenta. Estaba borrando todas las grabaciones antiguas que tenía. Y dije, va, voy a borrar esto. Y la lié. Creo que esto es que no me renta a gastar munición. Uy, hostia. Uy, me lo comí. ¡Puño! Hostia. ¡Uh! Vale. Este viene con sus espaditas. Que se cubre la cara. Este explota. Cuidado con él. No acercarse. Este le podemos matar con una hostia, yo creo. Ahí está. Así no ha dado munición. Joder. Ojo la música. Bueno, bueno. Son muchísimos. Buah, el martillo este revienta, eh. Vale. Mientras no ve caldo los peos. A hostias a melee. Ha sido peligroso. Un cofre. Nice. Vale. Perfecto todo. Cuando suena un sonido así como... Como el que suena antes es que sale como un... Miniboss o algo así. El de las espadas. Creo, eh. No estoy seguro, pero... Yo diría que sí. El juego me está molando mucho, gente. Pero mucho, mucho, mucho. Voy a tomarme unas potis de estas, ¿no? Bueno. Vale. Columna de piedra. Un anillo. Reduce la oscilación y el retroceso un 25%. Están viniendo, creo. Suena que viene. Sí. Me cago en la puta. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero quita... No me dejan disparar. ¿Por qué? ¿Qué cojones? Se acaba de pasar ahí. Cuidado. Está detrás mía el arquero, eh. ¿What? Se ha ido de ahí también. ¿Qué cojones está pasando, loco? Estoy infectado. Estoy infectado. Me he matado, eh. Dios, chaval. Dios. La que se está liando. Me apoya, hombre. Estoy escuchando, cabrón. Vale. Cuando estás infectado... Ya está. Menos mal. Te pones a toser. Te pones a toser. Mirad. ¿O no? Ahí está. Entonces no puedes hacer nada. No puedes recargar ni moverte ni nada, tío. Vale. Se quita con esto. Ok. Judir, chaval. Voy a curarme. Qué rico, ¿no? El arquero ese. La que nos ha podido liar, tío. Sobre todo porque se ha puesto detrás mía en la puerta. Que no sé si eso lo ha hecho queriendo. El hijo de puta vasca ha tenido suerte. Pero me ha jodido que alucinas, ¿eh? Venid aquí, sos de puta. Como no tiene... Esto me parece muy cheto. Como no tiene resistencia el golpe a melee. Lo que tiene es el rodar, el sprintar y tal. Les podemos dar mucha caña a melee, ¿eh? Y más con este personaje. Que sus puntos de talento son darles caña a melee. O sea, aumenta más el daño a melee. Básicamente. Eso me mola. Vale. Creo que es por aquí. No sé si hay algo más. Ok. Vamos. Vale, perfecto. Nice, nice, nice. Me mola. La verdad es que el juego me lo estoy gozando mucho, ¿eh? Me está gustando un montón. Punto de control. Vale, vamos a mejorar... Con todo el hierro hemos cogido, ¿no? El equipo y demás. Pues eso, que el juego me está gustando una barbaridad. Me lo estoy pasando muy bien con él, gente. Creo que es un juego bastante, bastante bueno. He visto el cooperativo, porque lo hemos estado probando. Y creo que es mejor todavía que el juego normal. Porque el cooperativo hace que el juego sea más difícil. Y tiene como una rama de compañerismo. Que te puede subir puntos y demás. Lo he flipado bastante con el tema ese, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Hola, viajante. Como no. A ver. Vamos a mejorar la escopeta a más 5. A más 6 ya no podemos, porque pone hierro forjado. Y no tengo. Vamos a mejorar entonces la pistola. Ya no tengo más. Y también podemos mejorar la armadura o comprar armas de otro personaje. Hasta la vista. Vale, pues vámonos. Ya está, no podemos hacer nada más. Pero llevamos una escopeta a más 5 ahora, ¿eh? Yo solo te digo que con esto... Igual se lo explico a más de uno, ¿eh? ¿Tengo algún punto para subirme? ¿Te rasgo? Ahora lo veo. Creo que no, ¿eh? Voy a viajar al último punto de control. Vale. Lo que pasa es que los viajes no sé cómo van todavía. Porque no sé si solo puedes al último punto de control y luego tienes que volver para atrás caminando. O qué cojones es, pero bueno. Mirad, esto es boss, ¿vale? Aquí hay boss porque la esta es igual que el Dark Souls. Es exactamente igual, tío. Me parece bastante curioso, la verdad. Que la hayan hecho igual. Pues ahí tenéis al boss. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Oh, yes. Oh my God. Su puta madre Joder, vaya bicharraco Eh, Dios Este con cualquier otra clase cuesta un montón Yo creo, eh, porque Ya os digo que estuve jugando antes en directo Y este boss, gente, con el cazador O sea, creo que está un poco Fuerte el chatarrero A melee por lo menos, pega muchísimo, tío Pega mucho, mucho, mucho Las chatarrillas, las cajas también Vaya hostia le he dado, eh Con el fuego, es una locura, tío Fuá, le he reventado Bueno, pues primer boss Reventadito Estoy Eh, echándole un vistazo A ver si hay algo en algún lado, escondido Mira, aquí hay una caja Perfecto Vamos, la salida está Por allí Pues, eh, pues eso El boss es Es chungo este Porque salen ax y tal y cual Pero con este de la escopeta Le metes el fuego Y hasta luego, maricarme Ya lo he podido ver Es que es, es tocho El chatarrero este y la escopeta, eh Está bastante bien Hombre, también la traemos mejorada Bastante Aquí yo creo que ir mejorados Todo el rato, tío Tiene que ser La gozada máxima, tío Vamos Pero bueno, ya os digo que esto Yo he estado jugando un poquito en directo hoy Y el juego En cooperativo Creo que gana un poquito más El tema es que, claro Siempre me gusta hacer la serie solo Y estos juegos así tipo Dark Souls También Porque son como un reto mejor Jugar solo Por lo menos a nivel lo parece Por eso nunca he jugado Cooperativo en Dark Souls Ni ninguno de estos Me gusta jugarlos así Pero, no sé Este juego como que me atrae más Jugarlo en cooperativo, tío Además que el componente cooperativo Es muy interesante Porque es en plan Puedes como Como explicarlo, gente Puedes como ponerte unos talentos Específicos para ir en cooperativo Y muchas de las habilidades Están hechas para ir en cooperativo Por ejemplo La clase de la secta Tiene toda la pinta que es para cooperativo Vale, esto es un atajo No sé si recordáis Que había una puerta cerrada Al principio Pues aquí está La puerta para poder abrirla Y ya llegas aquí directo ¿Vale? Punto de control Vale, de momento Nos vamos a quedar aquí A ver Al lado Que buena pinta tiene el estofado Madre mía Justo como me gusta Voy a poner las botas Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Eso lo escribieron Mildred y Pati Hinn Hace años Mi mamá me contó la historia De un cumpleaños feliz Y entonces ella me lo cantaba Y ahora yo te digo Feliz cumpleaños a ti Mamá La casa del viejo colmillo Fangoso es tu casa Siéntete como en tu casa Decía mi madre Lo repetía mucho ¿Qué te trae por aquí? No vives con nadie más ¿Cómo te las arreglas Para sobrevivir? Brabus y sus muchachos De cuando en cuando Me traen comida Este viejo helio Heli Helicóptero Es un buen rifle De francotirador Contra cualquier maleza Que asome el tallo A veces me siento Muy solo Así que las visitas Son todo un acontecimiento Madre mía Que charla te estoy echando Tengo miles de historias Pero seguro que no has venido aquí Por eso ¿Qué es lo que quieres? Me gustaría ver lo que tienes Mercante Vale Vende cajas de munición Que ya tengo Guiso Que aumenta la resistencia máxima Un 25 Y este que aumenta la salud Un 25 Vale mucho Vale 500 Gente No tengo mucho dinero También podemos vender Supongo ¿No? Materiales A ver Si le puedo comprar materiales No solo tiene consumibles Pero yo puedo venderle cosas No No le voy a vender nada Vale Ah Creo que con el ítem del boss Podemos hacer un Un poder nuevo Vamos allá Vale Vamos a ver Viajar Volver a la base Volver a la base Por cierto Me han dicho Que con la tarjeta Que coges Puedes ir abajo Como una especie De De No lo he hecho No lo sé Simplemente me lo dijeron El otro día En el directo Me dijeron que El otro día Ayer O sea hoy Me dijeron que puedes ir Como Hacia abajo Aquí en la base Pero no sé cómo O sea No sé desde dónde Ahora si queréis Lo buscamos O podemos continuar Por donde estábamos Que me da igual También Vale Con esta tía creo A ver Que pasa Hagamos negocios Espero que no sea Una tontería Vale Los personajes repartidos Por el territorio Y la base 13 Pueden emplear Al fabricar armas Modificadores Armas Armaduras Armas principales Etcétera Cada receta de fabricación Requiere una cantidad De materiales Y de chatarra Consulta los materiales De fabricación La pestaña de materiales Dentro del inventario Ok Manto espinoso Necesitamos cristal De lumenita 5 Y tenemos la púa de carne Reduce el daño Cuerpo a cuerpo recibido De los enemigos Un 50% Refleja un 200% Del daño Cuerpo a cuerpo recibido Reduce tambaleo Al recibir impactos Hostia Pues esto es mucho Para nuestro personaje Porque nos puede hacer Muy muy mele A ver este Si nos puede mejorar Algo más Hombre Esta ya no Porque es imposible Esta nada Pues podríamos mejorar La armadura Yo creo Bueno no voy a mejorar Nada Voy a guardarme todo Gente porque Imagínate que encuentre Una armadura mejor Yo que se Pues para que Creo que lo de La tarjeta esa Que me decía La gente va a estar Por aquí Porque aquí Había unas escaleras O el ascensor Este puede ser Mira Guard 13 access El ascensor puede ser No Pues entonces va a ser Por aquí No Aquí había unas escaleras Cuando venimos al reactor Y había otras Que bajaban hacia debajo Porque claro Bajar hacia arriba Es difícil ¿Será esto? Hostia ¿Es esto? Míralo Vale Pues esto me lo dijo Un suscriptor ¿Eh? No lo sabía A ver Tomo el conocimiento Eh Pulso en la tecla Para continuar Terminal de acceso Mi control Correo electrónico Diagnóstico del sistema A ver Correo electrónico Actualización del protocolo De seguridad Vale Supongo que esto será Todo lore Salir No Salir Diagnóstico Vale Éxito Éxito Pues No sé Lo que habrá por aquí Supongo que será todo lore Para leértelo y tal Ojo Conocimiento ancestral Rasgo desbloqueado Ojo Me han dado un rasgo ¿Qué es eso? Joder Qué movida Gente Gente que te den un rasgo Significa que te dan Otro árbol de rasgo Mira Conocimiento ancestral Y te puedes poner puntos aquí Puntos de bonificación De experiencia Ojo Con esto Que yo creo que lo voy a poner O sea Haría Que subiésemos Más experiencia Gente Los siguientes niveles Lo voy a poner Chicos Creo que es muy buena idea Cuanto más lo subamos Mejor Y cuanto antes Mejor Porque cuanto antes lo subes Más experiencia te van a dar Al fin y al cabo es invertir en experiencia Solo tiene muchos juegos de rol Es invertir en experiencia Para luego recibir más Hay un momento En el que te merece la pena Porque Claro Has gastado tantos puntos ahí Que te van dando un montón Y subes más rápido En realidad Lo que pasa es que al principio Pierdes Pierdes Pues ya no eres tan fuerte Por así decirlo Ya estoy un poquillo escondido ¿Por qué? Pues porque no te estás poniendo puntos En fortalezas Que sean Yo que sé Aguante, vigor, etc Estás poniendo puntos en algo Como la experiencia Que no influye en el combate Sin embargo Subir más rápido Hará que luego nos den más puntos No veo enemigos aquí, tío Sublevación No tengo ni puta idea De la historia Es que no me quiero poner con el lore La verdad Quiero que esto sea rapidito ¿Y este agujero, tío? ¿Cómo coño se hizo eso? ¿What? ¿Qué es esto? Aquí está yo algo Yo creo Necesito una llave Para esta zona ¿Estará aquí la llave? No creo He registrado esto bien No lo parece, gente Vámonos Ya hemos cogido todo lo que había aquí Cuando consigamos una llave Ya sabemos dónde tenemos que venir Y qué hacer con ella Bueno Pues una cosa más Que ya sabemos Y hombre, nos han dado unas cosillas Mira, ahí hay otra planta baja Hay otra planta más Vamos a ver qué encontramos aquí B3 Research Ojo Ojito Ojito Ojo Cuidado Ojo Cuidado Cuidado Interesante A ver si aquí encontramos la llave Bueno, supongo que no habrá enemigos por esta zona A ver Uh, esto tiene pinta de que igual Ni de coña pasó por ahí Habrá que desactivarlo Electrónicamente No hay nada Baja de munición Tiene un toque al juego bastante misterioso, ¿verdad? Por momentos me recuerda un poco al Resident Evil Vale, aquí tenemos Sistema de fijación Otra llave Evidentemente no podemos Ojo Un tomo de conocimiento Pues lo voy a poner aquí Gente Todo, todo, todo Todo lo voy a poner a la experiencia, ¿eh? Caja de munición Y... Es aquí, ¿eh? Daros cuenta Me sale como un portal Pero claro Tendré que activar eso Pero eso Yo creo que va a estar Va más adelante, gente Venir aquí ahora Igual es tontería Vámonos Pero bueno, ya sabemos Para qué vale esto Hombre, viene bien Venir aquí, ¿eh? O sea, nos ha venido de puta madre Hemos conseguido algunas cosillas Que antes no teníamos Los tomos de conocimiento Lo de la experiencia O sea, haberlo conseguido pronto Esto es muy bueno Muy, muy bueno Así que genial Vámonos Y ahora vamos a ganar Mucha experiencia ¿Cuánto tenemos? Un 7% Más Que antes Lo suyo sería dejarlo Yo creo que a lo mejor Un 20, gente Subir un 20% más O sea, ponerle un 20% A la experiencia Yo creo que estaría Muy, muy bien, ¿eh? O un 10 Pero vamos, yo prefiero un 20 Dependerá un poco De cómo vayamos Vamos a ir viéndolo A medida que vayamos avanzando En el juego Nosotros mismos Vamos a ir viendo Cómo vamos avanzando Y si nos está resultando Muy difícil o no Como para poner puntos En otra cosa Pero de momento Yo creo que voy a tirar Por el tema de la experiencia A la larga es mejor O debería ser mejor Vamos Genial Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hemos venido por ahí Este es el del este Pues habrá que ir Por aquí Supongo No lo sé Vaya Vaya Esto es nada Lo sé ¡Vaya ! Anillo de madre Reduce el daño A distancia recibido un 15% Vale Aquí hay algo Vamos a ver Vale, 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 vale Entiendo, entiendo Vale Curamos, restablecemos munición Juntaun Vale, este lo he visto también Este es un tío que curiosamente Se vuelve loco al hablar con nosotros Y le tenemos que matar, pero Lo siento por un spoiler, gente Pero hasta aquí he llegado ya A ver, todo esto ya me lo he hecho Porque hemos estado de directo y lo hemos estado haciendo Pero que no os preocupéis que a partir de aquí ya no hemos hecho nada O sea, a partir del segundo boss ya no hemos hecho nada No quiero hacerte daño No, 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 no Hacerles daño no Si no conoces no haces daño No, 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 daño no ¿Tú también buscas algo? ¿Tienes algo que merezca la pena? No, 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 no No tengo nada No puedo ofrecerte nada No oigo nada No veo nada Nada Voces Voces ¿Has visto la máscara que lleva? Millones de voces Todas conectadas Todas observando y hablando entre sí Se genera una raíz de estas, ¿eh? ¿No? No puedo No puedo ¿Puedo ayudarte con algo? Ayuda La ayuda no llega El mundo se ha ido al carete El destructor Te ve Sabe lo que estás haciendo Todos lo saben Olvídalo Sí, lo he olvidado todo Nunca olvido nada El roble es todo El roble es todo El roble siempre observa, ¿vale? Siempre observa Mil ojos, mil bocas Susurrando, aguardando Susurrando, susurrando cosas Olvida lo que te he dicho ¿Tienes algo con lo que negociar? Esto es lo que tengo Yo ya no lo necesito Bien, perfecto Mirad Yo no sabía que se le podía Comprar a este Y lo maté Pero nos vende 8 de hierro por 80 Lo cual es baratísimo Y le podemos vender Pero no lo vamos a vender Y ahora No tiene nada, ¿ves? Genial Y ahora sí que le voy a matar Coño, perdón ¿Qué te pasa con la máscara? Atentos, ¿eh? Déjame ver un momento la máscara Mira Nuevo objeto Máscara retorcida Oye, compensa romper las cajas Pues no sé por qué El tío se vuelve loco Al parecer Si no lo mata Seguramente habrá algo Me he dado cuenta Que el juego tiene Como algunas decisiones ¿Vale? Entonces no sé Hasta qué punto afectarán o no Y nos han dado la máscara Que es una máscara que tiene Eh, parece que llevas Pues eso Una máscara o un árbol Pero te va regenerando Poquito a poquito la vida Que no es muy buena en defensa Pero coño Te regenera la vida ¿Sabes? O sea Si no tienes potis En algún momento Vas jodido Te pones esta máscara Y te voy a tomar por culo ¿Qué os parece? Está bien, ¿no? Bueno No está mal Podríamos ir a mejorar Bueno, es que realmente Mejorar, mejorar Ya tendremos El luminen ese A ver No lo sé Creo que a lo mejor Me quiero poner la habilidad Esa De hacerme tanque Puede estar muy bien Puede estar muy, muy bien Pues nada, gente Vamos a ver si tenemos La habilidad esa Y lo vamos a ir dejando Por aquí, ¿vale? Hoy va a ser un vídeo corto Pero porque todo esto Ya me lo he pasado Y hemos ruseado un poquito Pero A partir de aquí ya No sé muy bien Oye, esto lo puedo romper Pues sí De hecho está aquí Para que lo rompas, ¿no? Por lo que veo El golpe a melee No te Gasta energía Pero hace que no la recuperes Tenerlo en cuenta La chatarra que es el dinero Lo que nos han dado A ver No, me falta uno todavía Pero bueno Con todo el hierro que hemos conseguido Podríamos mejorar Todas las demás partes ¿Se podría mejorar esta máscara? Sí se puede, tío Pues... Y... Ah, por cierto Esto tiene unos sets ¿Vale? Que no los hemos visto tampoco Mirad Regeneración Regenerar lentamente la salud Con el tiempo Una pieza, dos piezas, tres piezas Si conseguimos todo el set del árbol Nos aumentará la regeneración Tenemos esta también Que es con tringante Que es que con... Aumenta el daño infligido Con todos los enemigos En un radio de 2,5 Cuanto más cerca esté Más daño hace Por eso es tan buena La escopeta esta Y tenemos esto El buscador tesoro Comenta la probabilidad De conseguir un botín Al destruir objetos Que puedan romper Que este es el que llamamos Al principio Entonces, bueno Podríamos mejorar la máscara Que creo que de momento Nos viene bien Por el tema de la... Pues ya está Mejorada Cuídate Por el tema de la regeneración Y de hecho La máscara más cuatro Fíjate Máscara de esta Y como me he quitado las piezas Aunque claro Si llevas esto Podemos hacer un 15% más de daño Y esta es como más defensiva La voy a dejar aquí Voy a ir con... O sea Voy a ir con esta ¿Vale? Y cuando me quiten un poco de vida Me pongo la de... La de la esta La del árbol Y me voy regenerando Claro, pues estoy seguro Que vamos a conseguir Un set de regeneración De esos Porque son como tres piezas El tema es Si hay que conseguir las piezas Pues como... Hemos hecho con ese tío Matando a ese tío A lo mejor la tiene uno Cada mercadero Hay que buscarla por ahí No lo sé No tengo ni idea Bueno chicos Pues nada Espero que os haya gustado Me está gustando mucho este juego Creo que va a estar bastante bien En el siguiente vídeo Nos iremos a por el segundo boss Y... Nos vemos Hasta prontito Chao, chao